Ranchito la copradía Conocida por canelo Si llegas por carretera Cruzarás por Rancho Nuevo Les cantaré este corrido Para un amigo sincero Siete letras rey tatuadas En su cuerpo muy brillante Las que forman su apellido Es de la familia Sánchez Jesús es su mero nombre Me permito en saludarle A sus catorce de edad Sabía muy bien trabajar Se cruzó allá para el norte Sacramento es el hogar El estado es California Donde Jesús fue a parar Él siempre le ha detallado Pero nunca se ha rajado Ayudó siempre a su gente Nunca los ha abandonado Le llaman el michoacano Apodo que se ha ganado Con el cochito corona Por donde quiera pasean Su delirio son las hembras Morenitas también buenas Pero su esposa y su niña Siempre serán las primeras Él le da gracias a Dios También a su linda esposa Por haberle regalado A su niña tan hermosa Es el orgullo de Chuma Para él no existe otra cosa No importa cuál sea el trabajo No sabe desempeñar Le gusta gastar dinero También lo sabe ganar Cuando regreso a su tierra Trabajo de militar De nuevo cruzo la línea Allá por el otro lado Con el cochito corona Que nunca lo ha abandonado Y se pasean muy tranquilos Allá en Washington De serio A mi tierra tan querida Algún día he de regresar Municipio de Huacana Estado de Michoacán Ese rancho del canelo Jamás lo podré olvidar Adiós Estados Unidos Adiós hermosos lugares Ya tengo tres días tomando Domingos, lunes y martes No se les vaya a olvidar Que mi nombre es Jesús Sánchez Música 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 Música